Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la presión de la sociedad es muy elevada. El trabajo, la familia, las obligaciones, todo suele afectarnos. Pero eso no es todo, ya que un punto en el que también nos solemos sentir presionados es en la imagen física. Muchas veces, estas imágenes que percibimos muestran solo una parte y en muchos casos se trata de imágenes retocadas en las que la realidad dista mucho de lo que vemos. Por eso, hay que ser selectivos y saber cuáles son los límites y cuándo estamos viendo una realidad, cuando una imagen idealizada de lo que más bien tiene que ver con la ficción. De nada sirve el traje nuevo, las horas en el gimnasio, los cuidados faciales o tu outfit, si aún así, la persona que vemos reflejada no es lo que quisiéramos ver. No nos gusta nuestro look, no nos gusta nuestro aspecto, no nos gusta nuestro cuerpo. Parece todo muy trivial, lo entendemos, pero siempre pasa y sabemos que te pasa. Pero debes tener en cuenta una cosa. La forma en la que nos percibimos a nosotros mismos es diferente de la forma en que percibimos a los demás. Mientras el rostro de los demás lo vemos de forma global, cuando nos miramos a nosotros nos centramos más en los detalles y entre ellos, en los posibles defectos que podemos tener. Es por eso que a continuación, te daremos una lista del por qué odias cómo te ves cada día, para que así puedas trabajar en ello. Presta atención. 1. Solo te enfocas en tus imperfecciones. La autocrítica es buena, pero hasta cierto punto es permisible, ya que si exageramos, esto nos puede llevar a una conducta denigrante hacia nuestro propio físico, algo que, por supuesto, nos puede traer problemas de autoestima e inseguridad. Es por eso que debes dejar de ver tus imperfecciones y fijarte más en tus atributos. Estilócrata. Por supuesto, no todo en ti está mal. Y de la misma manera, los demás no te percibirán de esa forma. 2. No cuidas de ti mismo. Nadie, absolutamente nadie, cuidará de ti como tú mismo. Así que déjate de tonterías y empieza a cuidarte desde hoy. Para esto no necesitas demasiado. Solo empieza por cuidar tu alimentación y hacer ejercicio. Además, no olvides cuidar de tu piel. Ya que no importa qué tanto cuides de los demás aspectos, si tu piel está descuidada. 3. Eres muy negativo. 4. Está de más decir que una persona negativa trae consigo todo lo negativo. Y entre esto, está sentir que no le gusta cómo se ve a sí misma. O peor aún, cómo se siente. Si eres así, llegarás a criticar drásticamente tu aspecto, haciéndote sentir que estás feo, que te ves horrible. Algo que, por supuesto, los demás no perciben de la misma manera. Una persona negativa, trae consigo desprecio. Porque, por supuesto, nadie quiere estar cerca de alguien que habla mal de sí mismo todo el tiempo. En lugar de enfocarse en sus virtudes y atributos. Así que ya lo sabes. Deja la negatividad para otro momento y ve lo mejor de ti. Eso tampoco quiere decir que debas renunciar al humor y hacer bromas sobre ti. Ni que debas convertirte en un presuntuoso que solo habla bien de sí mismo. Sé humilde. Ten sentido del humor. No hables mal de los demás y habla bien de ti contigo mismo. 4. Juzgas demasiado. Si te paras a pensarlo, te sorprenderías de las veces que lo haces y de cuánto espacio en tu mente ocupa dicho juicio a lo largo del día. Ser demasiado juzgón puede ser tan malo como cualquier otra actitud negativa que cargamos encima. Es por eso que debemos enfocarnos en mejorar nuestra compasión y empatía hacia los demás. Porque también nos hará más felices. Solo pregúntate esto. ¿Cuántas veces te han juzgado equivocadamente? Sabemos que en alguna ocasión. Es por esta razón que debes evitar hacer lo mismo con los demás. Una persona que juzga puede ser peligrosa y es que juzgar puede llegar a dañar a grados inimaginables. Pero no solo a otros, sino a ti mismo. Así que déjate de esa actitud negativa y enfócate en las virtudes de los demás, así como las tuyas. 5. No te cuidas. Pizzas, tacos, hamburguesas y por supuesto, cerveza. Son deliciosos. Pero, piénsalo dos veces. Ninguna de estas cosas te hará verte bien a la larga. Ya que te harán subir de peso. Además de que traerán consigo problemas de salud, como hipertensión, colesterol, diabetes, entre otros. Hay un dicho muy sabio que dice que somos lo que comemos. ¿A poco creías que tu piel pasaría desapercibida? La grasa siempre se acumula en el organismo. No solo en exceso de peso, sino en forma de imperfecciones como acné y manchas, que no serán fáciles de solucionar. Algo que, por supuesto, afectará tu imagen. Después te verás al espejo y te quejarás del mal que te ves, sin siquiera analizar que tú eres el que lo está provocando. Así que hazte un favor y cambia de hábitos alimenticios. Te garantizamos que verás una gran diferencia. Esto quizás suena tonto, pero se ha dicho muchas veces que el lado izquierdo de las personas siempre se ve mejor que el lado derecho. Esto podría ser el caso. El lado derecho dirige las emociones, controlando tu lado izquierdo, por lo que este lado de tu rostro refleja más emociones, convirtiéndose en más atractivo. Es por eso que si te miras al espejo y no te gusta cómo luces, solo respira hondo y volteate al lado izquierdo. Te aseguramos que tu perspectiva cambiará por completo. Quizá todo lo demás no te guste, pero al menos habrá un lado que sí te agrade. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.